De tanto jugar con los sentimientos, hoy me enamoré de Herman Briden. Hoy, me toca a mí perder, después de tantos años, después de tanto engaño, me llegó al fin, mi turno en el amor. ¿Por qué? Nunca lo entendí, el daño que a tu vida yo causé. Por pura inmadurez, de mi parte tú lo ves, tu amor golpeé sin ninguna compasión. Y se alejó de mí, y la perdí, y me importó, que se marchara. Regresar, si es mejor, pero si no yo entenderé, que por esta vez, me tocó a mí perder. Y es que vivir sin su amor, en realidad es morir. ¿Cómo soporto este dolor, que me dejaste al partir? Y se alejó de mí, y la perdí, y me importó, que se marchara. Regresar, regresa, si es mejor, pero si no yo entenderé, que por esta vez, me tocó a mí perder. Si juegas con el amor algún día, vas a perder, sentirás que al hacer daño, nada va a pasar. Y cuando quieras amar, será la hora de pagar, entonces sufrirá lo que perdió una mujer. Y se alejó de mí, y se alejó de mí, y la perdí, y me importó, que se marchara. Regresar, regresa, regresa, si es mejor, pero si no yo entenderé, que por esta vez, me tocó a mí perder. Se me produce, el mismo Germán Lider. Talento 507 Regresar, regresa, 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 regresa. Gracias por ver el video.